La estresa del norte Forajidos Déjame huir de tu camino Porque el destino quiere que vuelvas a mí ¿Para qué? Quiere que vuelvas a traicionarme Herir de muerte al corazón sin compasión ¿Para qué? Déjame huir de tu camino Porque el destino quiere que vuelvas a mí ¿Para qué? Quiere que vuelvas a traicionarme Herir de muerte al corazón sin compasión ¿Para qué? Estar funciones Déjame huir si quiero estar de seguir Déjame intentar cambiar la realidad De tu corazón Y de este amor Déjame huir si quiero estar de seguir Déjame intentar cambiar la realidad De tu corazón Y de ese amor Y de ese amor ¡Este amor! Y de ese amor Y de ese amor Y de esa amora Quiere que provoca